Hola, ¿qué tal estás? Si no me conoces mi nombre es Begoña Prieto y vengo esta vez hablándote de un aceite esencial que es el de cardamomo. Si no sabes lo que es el cardamomo es una especia, sobre todo se utiliza muchísimo en la zona de oriente. Es verdad que cada vez ya se habla más del cardamomo y se ve ya en muchísimos sitios. Y su origen viene de la India, sobre todo de la medicina ayurveda, que es la antigua medicina tradicional india, para que un poco ya te ubiques por si no has oído hablar de la medicina ayurveda. Entonces la medicina ayurveda utiliza muchísimo, bueno no me voy a enrollar ahora mismo hablando de la medicina ayurveda, pero sobre todo utiliza muchísimo las especias, en la alimentación para ellos es un pilar súper importante y las especias es como su día a día, forman parte de su día a día las especias. Entonces en el aceite esencial, que en este caso el que tengo yo es el de la línea plus, pues yo te voy a decir cómo lo utilizo, ¿vale? Es un aceite principalmente es digestivo, ¿vale? Te va a ayudar a hacer la digestión, ese es su mayor cometido, pero también se habla de que tiene alguna propiedad antioxidante, ¿no? Que se está viendo que el cardamomo no solamente ayuda a nivel de digestión y también es relajante, o sea que tiene una, una, llega a producir en el cuerpo cuando se toma con una infusión o en una comida te da ese relax, pero su mayor, mayor, mayor cometido es la digestión. Bueno, es verdad que como la mayoría de las especias ayudan en la digestión, pero el cardamomo sobre todo. Si no lo conoces, su aroma tiende como un poco a cítrico, pero también al dulzor y a floral, ¿no? Depende un poco de la persona que lo huela, es un aroma así un poco diferente. Pertenece a la familia del jengibre, entonces parece que quiere como llegar a ser un poquito picante, pero no es picante, ¿vale? Tiene un aroma muy, muy característico, ¿no? Entonces yo como lo utilizo es, bueno, es ideal para, para darlo, para echarlo en una infusión, que puede ser un té verde o un rooibos o un té negro o simplemente una infusión que tú, que sea de plantas aromáticas y que te apetezca aromatizarlo con cardamomo. Y va súper bien, súper bien para, para postres, ¿vale? Para, para postres, para batidos, para smoothies, en zumos también va súper bien. Y también para alimentos salados. Salados podría ser en carnes, carnes así como a lo mejor cordero tal, si algún coméis cordero y pues ponerle una gotita también te aromatiza el plato y te le da así como, como una plus, como un plus, ¿no? Y luego también para frutos secos, el cardamomo, por ejemplo, la almendra y el cardamomo casan muy bien, ¿no? O sea, si hacéis una crema de almendras, por ejemplo, con el cardamomo también va a casar súper bien. Luego, fenomenal el cardamomo para el café, ¿vale? Si te haces una tacita de café, ponerle una gotita de cardamomo, también te va a aromatizar ese café y va a ser así como más digestivo, ¿no? Medicina Ayurveda sería como para bajar el pita del café, ¿no? Que el café es como más picante, más pita y el cardamomo va a apaciguar el pita, ¿no? La dosa pita. De hecho, el cardamomo funciona muy bien para la dosa pita, para bajar esa, esa, esa dosa. Más cositas. Bueno, ¿cómo lo utilizo yo también? Para aplicarlo en el cuerpo te puede ayudar también como relajante, ¿no? O sea, como para ayudar a tus músculos cansados también ayuda un poquito y sobre todo a mí me gusta mucho utilizarlo como un perfumito. Bueno, en este caso tengo aquí este rolón, es un rolón con aceite vegetal y le puse, bueno, otros aceites esenciales como geranio, patchouli, lavanda, sándalo y lan y lan y le puse una gota de cardamomo. El cardamomo en los perfumes va súper bien, le da como un plus. Es como, ya os digo, como ese frescor, ligeramente frescor y dulzor, ¿no? Entonces, para los perfumes va ideal. Pero eso sí, ponerle solamente una gotita porque a lo mejor se puede confundir el aroma de los otros, de los otros aceites esenciales, ¿vale? Y luego casa muy bien el aceite esencial de cardamomo con otras especias, por ejemplo, mezclarlo con canela o con jengibre. Podéis haceros ahí un té o en un postre, o bueno, queda ideal mezclarlo también con otros, con otras especias, ¿vale? Y luego el cardamomo con chocolate también, o sea, os preparáis, por ejemplo, una tacita de chocolate, ponéis una gotita de cardamomo y fenomenal. Y luego con algunas frutas, como por ejemplo el plátano y el mango, también le va, le va fenomenal. Incluso en la pera y manzana también le podría ir súper bien. Y luego en alguna verdura podría ser en la zanahoria, por ejemplo, que también le ayuda. Así que bueno, hasta aquí te cuento lo del cardamomo. Espero haberte ayudado y hasta el próximo día. Besito.